¿Hm? Por fin lo encontré. Aquí está el laboratorio. Debo avisarle a los demás. ¿Cómo que llamará a sus amigos? Pero no llegarán a tiempo para una suerte que no me arrancaran el otro brazo. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Tengo que darme prisa para llamar a los muchachos. ¡Muchachos! ¡Vengan pronto! ¿No lo encontró? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Gracias por ver el video.